Tras el empate del pasado domingo en el Carlos Tartieri ante el Racing de Ferrol, los azules afrontan esta semana un nuevo compromiso ante otro gallego, el Celta B en tierras gallegas. Los de Sergio Egea tratarán de seguir con la buena línea marcada en este tramo de temporada a 11 partidos para el final, 11 auténticas finales para tratar de conseguir el primer puesto en la clasificación. Esta mañana nuevo entrenamiento en el Requesón, otra vez a puerta cerrada al igual que el pasado viernes con un Sergio Egea que no ha querido desvelar sus cartas de cara al partido del próximo domingo ante el Celta B. Un Sergio Egea que posteriormente al entrenamiento en rueda de prensa ha dejado dos ideas claras, la primera que busca una mayor intensidad en la plantilla de cara a estos últimos 11 partidos de la temporada. La segunda que hay que jugar con inteligencia, que él es un entrenador resultadista y por tanto que nadie se extrañe si el Real Oviedo empieza a empatar partidos en vez de ganarlos. Ha dejado claro que el conjunto azul va a superar los 80 puntos, está convencido y eso pasa por no perder en partidos trascendentales como el de este domingo ante el Celta de Vigo B. Es mejor empatar que lanzarte al ataque en misión suicida y sufrir un contragolpe que termine en derrota de tu equipo. Y una nueva rueda de prensa del técnico argentino, el técnico del Real Oviedo esta mañana. Nosotros vamos a pasar de 80 puntos, nosotros, no sé los demás. Esa es la cuenta nuestra y la cuenta que los futbolistas te dan, que constantemente con su trabajo diario y en cada partido es lo que vamos a sumar. Si tendríamos 40 puntos, los empates no nos sirverían. Tenemos 59, puede que te sirvan los empates, quedan 11 partidos. No nos gusta empatar, pero tampoco vamos a... Somos un equipo muy táctico, muy inteligente. La inteligencia hay que utilizarla tácticamente. Muchas veces no podés ir suicida a ganar y te metan un contragolpe y pierdas, y te queda la cara larguísima. Entonces, por lo tanto, yo soy un entrenador de resultados, por sobre todas las cosas. Quiero resultados jugando bien, que entiendo que pueden llegar mejor. Pero si no es jugando bien, lo quiero de la otra manera. Así que, por lo tanto, para mí prima el resultado. Nosotros, cuando empezamos la pretemporada, veíamos Murcia, gran plantel, Logroño, gran plantel, Guijuelo, Cultura Leonesa, Ferrol, Compostela. Planteles que estaban hechos para jugar playoff. Y Oviedo. Y, por lo tanto, bueno, es una fortuna de que todos los demás equipos miren para arriba y sea el Oviedo el que está arriba. Hay una ventaja, que es buena, que estamos sumando los puntos correctos. Uno siempre quisiera tener más, no cabe duda. Pero competir en este grupo primero es muy difícil. Y muy difícil por la necesidad de razón de que el Oviedo es el equipo a ganar.